Para cerrar esta serie, no nos dejemos vencer por nuestros propios fantasmas, no nos dejemos acorralar por nuestros miedos o por nuestras frustraciones. El éxito que da tocar para el público es una parte final. Lo que hacemos nosotros no se pudre. Hay otros rubros que sí, lamentablemente, la persona que ama cocinar para otros en cantidad y en proporción en este momento, ¿qué hace? Bueno, no sé lo que hará. Tendrá que también contemplar e investigar en su interior. Pero nosotros tenemos la posibilidad de justificar y de ir a fondo en lo que nosotros amamos y encontrar ahí la alegría, para que cuando volvamos lo hagamos más íntegras, más íntegros, mejor plantados y tengamos un ramillete de flores para ofrecer, exóticas, que vienen a ver la luz desde el fondo de la luz interior que tenemos, que es ese amor por lo que hacemos. No nos traicionemos. Aprovechemos este momento para ser más auténticas y más auténticos que nunca. ¡Vamos todavía!